Entre aplausos y apoyo de los espectadores se realizó este domingo el Ironman 70.3 en Manta. La condición física no fue impedimento para que algunos deportistas explotaran sus dotes, como el caso de Marcelo, que a pesar de no tener una de sus extremidades, demostró ser un guerrero en la competencia. La mente es la que controla todo, o sea, mientras yo no pierda la mente, tengo toda la posibilidad para hacer y seguir soñando. Nada es imposible y la fuerza tú me das, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe, nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe, nada es imposible. Ah, la, 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 la... Me has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud, por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, dormiste de tu plenitud, para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, abogado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Me has inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver, cuando respiro y miro al sol, que permaneces... ... ... ... ... ...